Fidel Castro nunca ocultó sus reticencias al proceso de apertura iniciado por su hermano Raúl, aunque tampoco se opuso formalmente. Pablo Cúmez es nuestro experto en economía de Dochevel en español. Pablo, ¿qué supone la muerte de Fidel en este marco de apertura? El proceso de transición y apertura no comenzó hace poco, sino hace ya 10 años, cuando Fidel Castro abandonó el poder debido a su enfermedad. Se trata de un proceso que su hermano Raúl lleva a cabo gradualmente y en forma pragmática. Por otra parte, el ayornamento fue realizado hasta ahora con limitaciones, sobre todo debido a la sombra de Fidel y sus más leales seguidores. Muerto Fidel, hay que ver ahora qué grupo se impondrá en el Partido Comunista, si el duro, renuente a las reformas o el favorable a una profundización del proceso. Económicamente, la lógica habla a favor de la segunda opción, pero las ideologías, lo sabemos, pueden ser también muy fuertes. Y tras la victoria de Trump, todo ha quedado en un interrogante. ¿Crees tú que va a cumplir Donald Trump su promesa de revertir el acercamiento a la Habana? En términos económicos, el acercamiento con la Habana está compuesto por diversos acuerdos, desde el de correos, pasando por el turismo, vuelos comerciales, remesas, paquetes e inversiones, hasta un acuerdo sobre eventuales derrames de petróleo. Si bien Trump podría dar marcha atrás a las órdenes ejecutivas de Obama, eso le podría suponer grandes problemas. No por último, debido a que empresas norteamericanas que invirtieron de buena fe en Cuba podrían reclamar indemnizaciones. Como político, Trump podría cancelar algunas medidas, pero como hombre de negocios sabe que sería contraproducente. ¿Añade la muerte de Fidel Castro una incertidumbre más al futuro de la normalización de relaciones con Estados Unidos? Sí, por cierto. Por un lado, la muerte de Fidel es quizás la más importante oportunidad en décadas para llevar a Cuba a una senda de desarrollo menos comunista o ortodoxa. Por otra parte, la muerte de Fidel ocurre en un momento político crítico en Estados Unidos. La peor respuesta de Washington sería ahora apoyar al ala fidelista en Cuba, lo que haría si volviera al estatus Cuba anterior. Eso obligaría a La Habana a redoblar los lazos económicos y políticos con Rusia y China. Quizás la administración Trump reconozca que eso no sería en interés de Estados Unidos. Pero la incertidumbre es innegable. Muchas gracias, Pablo Kumez, por este análisis. Gracias, Pablo Kumez.